CÁNCER INFANTIL Cada año se detectan alrededor de 1.400 nuevos casos de niños con cáncer en España. A pesar de ser poco frecuente, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14 años. La Fundación Aladina lleva más de una década prestando apoyo material, psicológico y emocional a estos niños y a sus familiares. Entre todos sus servicios, su programa de atención psicológica para niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias destaca de forma muy especial. Su equipo de psicólogas especializadas en oncología ofrece atención gratuita a los menores, a sus padres e incluso a sus hermanos cuando es necesario. Una ayuda profesional que resulta crucial para superar los miedos y mantenerse fuertes ante la enfermedad. Esta fundación es además pionera en la creación de grupos de duelo para padres que han perdido un hijo a causa del cáncer. Una terapia que cobra cada día más protagonismo por la gran ayuda y consuelo que supone para las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!